Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Cada uno de nosotros tiene naturalmente la capacidad de fascinar y quedar fascinado. A todos nos ha fascinado algo, una pieza musical, una lluvia de meteoritos, una persona inteligente y hermosa. Pero, ¿qué es la fascinación? Está fascinado puede definirse como un momento de total fijación en una cosa en particular. Sin embargo, ¿de dónde viene la fascinación? ¿Y por qué lo experimentamos? Nuestra capacidad de fascinación es un producto de la evolución humana, en pocas palabras, evolucionó para ayudar a nuestros antepasados a sobrevivir. Considera el resto del reino animal. Para sobrevivir, los animales también tienen que fascinar y dejarse fascinar. El pavo real percibe y juzga el colorido abanico del pavo real, y el abanico más impresionante, el que le fascina, será el del pavo real que engendrará a sus pavos. La capacidad de fascinación es un rasgo que sigue desempeñando un importante papel social, nos ayuda a desarrollar vínculos sociales. En un estudio, los investigadores mostraron a los bebés una serie de imágenes, algunas de ellas con rostros humanos. Curiosamente, cada vez que aparecía una imagen de un rostro, el bebé la miraba fijamente durante mucho más tiempo, hasta el doble, que las otras imágenes. ¿Por qué? A una edad tan temprana nos fascinan los rostros porque nos ayudan a establecer, y desarrollar vínculos sociales estrechos con los demás. Sin embargo, nuestra capacidad innata para experimentar la fascinación es sólo una cara de la historia, también tenemos un deseo y una capacidad innatos de fascinarnos a nosotros mismos. Al igual que el pavo real, deseamos y pretendemos atraer a los demás fascinándolos. Coquetear, por ejemplo, es una habilidad universal e innata para fascinar a los demás. No importa qué cultura, idioma o religión examinemos, todos saben instintivamente cómo fascinar, sin necesidad de que se les enseñe. Sin embargo, sólo porque todos sepamos cómo ser fascinantes, no significa que siempre lo hagamos bien. Puede alcanzar su máximo potencial de fascinación aprendiendo sobre los siete factores desencadenantes de la fascinación. Encuentra la manera perfecta de fascinar dando rienda suelta a tu creatividad con los factores desencadenantes y desarrollando ideas. Ahora que has descubierto tu nivel actual de fascinación, es hora de desarrollar ideas que te hagan aún más fascinante. Esta parte del proceso es creativa, ya que tu objetivo es encontrar la combinación perfecta de factores desencadenantes para aumentar tu fascinación. Primero, considera los siete factores desencadenantes y haz una lluvia de ideas específicas sobre cómo hacer que funcionen para tu empresa. Aunque no parezca que todos los factores desencadenantes son adecuados para su empresa, debe evaluarlos todos para asegurarse de que no se pierda ninguna oportunidad. Luego, considera qué es lo que hace que tu empresa sea interesante para las personas. ¿Es la historia detrás de esto? ¿O quizás sus valores fundamentales son los que atraen a la gente? Nike, por ejemplo, decidió que un dato trivial sobre la historia de su empresa podría fascinar a los clientes potenciales. En sus tarjetas de presentación hay una imagen de una plancha para gofres. ¿Por qué? La imagen hace referencia a una divertida historia sobre la historia de la empresa, en la que el fundador de Nike vertió goma en una plancha para gofres, inventando así el diseño de suela deportiva característico de Nike. La imagen de la plancha para gofres de Nike genera mística, ya que la gente siempre siente curiosidad por las historias y los mitos. Sin embargo, emplear no solo uno sino varios factores desencadenantes aumentará aún más su potencial de fascinación. Por ejemplo, puede ser una buena idea reforzar tu principal factor de fascinación con otro desencadenante. Echemos otro vistazo a Disney World. Como hemos visto, su principal detonante es la confianza. Sin embargo, el encanto de Disney World también se basa en su mística. Como hemos visto en el ejemplo de Nike, una de las bases de la mística es la historia. Hay tantas historias relacionadas con Disney que las personas siempre usarán su imaginación y estarán entusiasmadas por explorar cosas nuevas cuando visiten Disney World. Para ejecutar tus ideas, debes convencer a los demás y establecer metas específicas. En este punto, después de haber descubierto tus factores desencadenantes más efectivos y haber desarrollado algunas ideas geniales para combinarlos, ahora sabes exactamente cómo usar tus puntos fuertes para llegar a ser lo más fascinante posible. Solo te queda una última cosa por hacer, dar vida a esas ideas. Primero, convence a los demás de sus méritos para alcanzar tu objetivo común. Es fundamental que consigas que tu equipo apoye tus ideas, ya que hacerlo solo rara vez es tan eficaz. Para asegurarte de que tu concepto convenza a los miembros de tu equipo, debes ser lo más concreto posible en tu presentación. No te detengas, demuestra que has considerado tu idea en profundidad y desde muchos ángulos diferentes. Una excelente manera de eliminar cualquier duda dentro de tu equipo, es crear un cronograma del proyecto o una estimación de los costos. Otra forma de convencer a tus colegas, a tu jefe o a tus clientes es mostrarles ejemplos de conceptos similares que ya hayan conseguido aumentar el nivel de fascinación de otra empresa. Ya has visto muchos ejemplos en estos parpadeos. Incluso podrías presentar estudios que demuestren que tus ideas son razonables. Una vez que hayas recibido el apoyo que necesitas, puedes empezar a ejecutar tu idea. Pero, ¿cómo sabrás si la idea es un éxito? Asegúrese de elegir objetivos específicos, ya que estos le permiten medir su progreso de manera efectiva. Establecer objetivos específicos, en lugar de objetivos generales, es la mejor manera de comprobar si el nivel de fascinación de su empresa está aumentando. Por ejemplo, en lugar de buscar un aumento de la notoriedad general, intenta buscar menciones más específicas y detalladas de tu empresa en Twitter. Fijarse objetivos más pequeños y específicos para usted, y su empresa les permitirá ajustar su concepto siempre que sea necesario. La lujuria es lo que sentimos cuando anticipamos un placer, también nos hace actuar de manera irracional. Estás en una cena. Al caer la noche, te das cuenta de que queda un trozo de chocolate sobre la mesa. Parece que nadie más lo quiere, pero tú no quieres ser quien se lo lleve. Sin embargo, no puedes dejar de pensar en cómo sabría el chocolate, cómo se sentiría al derretirse en la lengua. ¿Qué hay detrás de ese deseo? Lujuria. La lujuria es la anticipación del placer. Además, la sensación que obtenemos de esta anticipación suele ser mucho más fuerte que la que sentimos cuando realmente cumplimos nuestro deseo. En un estudio, los investigadores escanearon el cerebro de los monos mientras les ofrecían una sola uva. Los investigadores observaron que cuando los monos veían la uva, sus cerebros mostraban una mayor estimulación. Esta estimulación aumentaba aún más cuando el mono sujetaba la uva. Sin embargo, cuando el mono finalmente pudo comerse la uva, la estimulación disminuyó. La experiencia de consumir la uva no fue tan fascinante como lo fue la anticipación de comerla. Está claro que la lujuria es muy poderosa. No es de extrañar, entonces, que pueda provocar que las personas tomen decisiones irracionales, algo que las marcas y las empresas pueden explotar. La razón por la que las personas a veces pagan precios excesivamente altos por la ropa es que las empresas provocan intencionalmente la lujuria con sus productos. Lo hacen al invertir estos productos con la promesa de placer. Por ejemplo, una chaqueta puede estar hecha de un material suave que sea muy agradable al tacto. Cuando los compradores ven esta chaqueta en una tienda y luego la tocan, sienten placer. Así que, aunque la tienda esté repleta de chaquetas menos costosas, esta chaqueta en particular fascinará al cliente y lo impulsará a sacar su tarjeta de crédito y comprarla. En resumen, la lujuria hace que ignoremos nuestra voz racional interior, y nos lleva a hacer cosas que normalmente no haríamos. La mística nos fascina, ya que siempre estamos interesados en descubrir un misterio sin resolver. Ya sea que estemos inmersos en una novela policíaca o leyendo los titulares de la mañana, un asesinato sin resolver es algo que captura nuestra imaginación. La falta de datos en torno a un caso suscita especulaciones, lo que despierta su imaginación y su deseo de averiguar lo que podría haber ocurrido. Pero, ¿por qué ocurre esto? La respuesta es la mística, otro de los siete factores desencadenantes de la fascinación. Nuestra fascinación se desencadena cuando no sabemos la respuesta a una pregunta en particular. Impulsados por la necesidad de llenar las lagunas en nuestra comprensión, trataremos de resolver el problema o responder a la pregunta nosotros mismos. Dado que este deseo es extremadamente poderoso, puede ser explotado, por ejemplo, por empresas que diseñan estrategias de marketing completas basadas en la mística. Tomemos, por ejemplo, Coca-Cola. Durante décadas se han difundido rumores e historias sobre la fórmula secreta del refresco insignia de la compañía. A pesar de que los fanáticos de Coca-Cola realmente quieren saber qué contiene, la empresa se niega a revelar su secreto, una estrategia que hace que el producto sea fascinante para los fanáticos, que no pueden dejar de especular sobre la receta secreta. Para muchas empresas, hay muchas maneras de maximizar este sentido de mística, una de las cuales es limitar el acceso a un producto o servicio de manera que la gente quiera saber más sobre él. Tomemos, por ejemplo, un restaurante en Los Ángeles llamado Crustacean, que se ha hecho famoso por su plato de cangrejo al ajo. De hecho, las personas viajan por todas partes sólo para probarlo por sí mismas. ¿Qué es lo que hace que el plato sea tan fascinante? Es mística. El plato se prepara en una cocina especial que se ha construido dentro de la cocina actual, y sólo unos pocos chefs tienen acceso a ella. Esto asegura que la preparación del plato sigue siendo un secreto para la mayoría de las personas. Nos fascinan las cosas que nos amenazan o alarman Rellenar un formulario de impuestos no es lo más divertido, y precisamente por eso tanta gente lo pospone para el último minuto. Sin embargo, cuando te das cuenta de que sólo te quedan dos días para presentarlo, ese formulario de impuestos y la tarea de completarlo se vuelven fascinantes al instante. ¿Por qué? Porque tan pronto como sientes la amenaza inminente de graves consecuencias, te alarmas y esto desencadena tu sensación de fascinación. Sin embargo, a veces la amenaza que más nos fascina no es la más obvia, la alarma no se activa por la mayor amenaza, sino por la más relevante. Consideremos este ejemplo, para evitar que los adolescentes conduzcan bajo los efectos del alcohol, una campaña publicitaria mostró imágenes de horribles accidentes automovilísticos que ocurrieron cuando los conductores involucrados estaban intoxicados. Aunque se diseñó para asustar a los conductores adolescentes para que se mantuvieran sobrios al volante, la campaña no tuvo el efecto deseado. ¿Por qué? Porque los adolescentes no se sentían amenazados, y, por lo tanto, no se alarmaron, ante la posibilidad de morir. Simplemente no era un problema en sus vidas. Cuando otros activistas se dieron cuenta de esto, lanzaron una campaña diferente que se centró en una amenaza mucho menos obvia, si conduces en estado de ebriedad, probablemente pierdas tu licencia. Sorprendentemente, esta campaña alternativa fue mucho más eficaz, ya que los adolescentes en general estaban mucho más preocupados por perder sus privilegios de conducir que por la posibilidad de morir o lesionarse. Entonces, ¿cómo aprovechan las empresas el disparador de alarma para aumentar las ventas? Una táctica consiste en introducir la amenaza de una fecha límite inminente. Supongamos que estás viendo un canal de televenta, pero no te interesa demasiado lo que se vende. Sin embargo, si los anfitriones te informan de una fecha límite inmediata, nuestras aspiradoras son increíblemente populares, pero date prisa, solo quedan 50, esto podría despertar tu fascinación. El prestigio es la fascinación por la promesa de un rango elevado y respeto en la sociedad. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cuántas revistas y programas de televisión populares muestran a personas muy ricas con casas enormes y autos deportivos tremendamente caros? Si es así, también podría preguntarse por qué es exactamente que esos programas y revistas son tan increíblemente populares. Su popularidad se debe a nuestra fascinación por el prestigio, o al deseo de ser mejores o ser considerados más valorados que los demás en la sociedad. El prestigio es un detonante que hace que actuemos de manera irracional en nuestra búsqueda de un estatus social más alto, un hecho que las empresas siempre están dispuestas a explotar. Una forma en que las empresas lo hacen es limitando la disponibilidad de productos para aumentar su atractivo y, por lo tanto, convertirlos en artículos de lujo. De hecho, calidad por encima de cantidad es la regla cuando se trata de prestigio, ya que utilizar este factor pone tus productos fuera del alcance de muchos clientes. Piensa en qué es lo que hace que un bolso Michael Kors sea mucho más prestigioso y atractivo que uno que puedes comprar en H&M. La respuesta es el gasto, el precio de un bolso Kors significa que la mayoría de la gente simplemente no puede permitírselo. Pero si usted forma parte de la minoría que puede pagar el producto, ser propietario de ese bolso hará que sienta que tiene un estatus más alto que el de muchos otros que no lo tienen. Otra forma en que las empresas pueden utilizar el factor de prestigio es utilizar emblemas o símbolos de marca en los productos. Esto permite a los clientes mostrar públicamente su compromiso con una marca y, a su vez, el prestigio de poseer un producto de este tipo, como ocurre con la ropa de diseñador en la que se muestra claramente la etiqueta del diseñador. Esta táctica también la utilizan las empresas con el objetivo de fomentar el compromiso de sus propios empleados con la marca. La marca de cosméticos MeriKai permite a los empleados con mejores resultados conducir un Cadillac Rosa, un prestigioso símbolo de estatus que refuerza el compromiso de los empleados con la empresa. Este mayor compromiso se debe al orgullo que siente un empleado de alto nivel por haber tenido un desempeño tan bueno. Además, esta táctica proporciona a los posibles empleados el incentivo de unirse a una empresa en particular. De esta manera, el prestigio de ser uno de los pocos que pueden conducir un Cadillac Rosa despierta la fascinación de los trabajadores que desean alcanzar ese alto estatus para sí mismos. A la gente le fascina el poder, ya sea que se utilice para dominar o simplemente persuadir a los demás. Durante milenios, el poder ha despertado nuestra fascinación, los filósofos dedican tiempo a tratar de definirlo, y los gobiernos gastan dinero y energía en encontrar formas de monopolizarlo. Pero no tenemos que pensar en el poder en términos tan grandiosos. En cambio, podemos usar la palabra para referirnos a cualquier intento de controlar a otra persona. Con esto, una dictadura que limita el derecho de sus ciudadanos a la libertad de reunión existe en el mismo espectro que los padres que limitan el acceso de sus hijos adolescentes al automóvil familiar. Por lo tanto, no debería sorprender que las empresas estén más que encantadas de utilizar el gatillo poderoso para persuadirlo de que compre productos. De hecho, las empresas pueden hacerse parecer poderosas para fascinar a los clientes potenciales. Por ejemplo, en un restaurante de Los Ángeles, el personal a veces le grita a un cliente por tomar la decisión equivocada al hacer el pedido, o incluso lo expulsa del restaurante por completo. Si bien este enfoque puede parecer extraño, en realidad funciona. Los clientes vuelven a por más porque están fascinados por la sensibilidad del restaurante, y su uso poco convencional de la energía. Sin embargo, usar el poder como detonante de la fascinación no significa necesariamente dominar a los demás. Hay otras formas más sutiles de demostrar poder. Por ejemplo, puedes controlar ciertos aspectos del entorno para asegurarte de que la atención se centre únicamente en ti. Imagina que eres un director ejecutivo, y te has dado cuenta de que los empleados no se concentran lo suficiente durante las reuniones. ¿Cómo podrías utilizar el gatillo eléctrico para cambiar esto? Una forma sería asegurarse de que todos los asistentes dispongan de sillas cómodas para que no se pongan nerviosos. Otra consiste en eliminar cualquier ruido fuera de la sala de reuniones para evitar cualquier distracción durante la reunión. Como hemos visto, no es necesario utilizar el disparador de potencia al máximo, ya que los cambios sutiles también pueden tener una gran influencia en tu poder de fascinación. El vicio es el detonante que nos hace desear lo prohibido o mal visto. En la década de 1920, el gobierno de los Estados Unidos promulgó la prohibición, declarando ilegal el consumo o la venta de alcohol. ¿Fue eficaz esta medida para atenuar el deseo de las personas de beber alcohol y hacerlo menos fascinante? Desde luego que no. De hecho, durante la prohibición, el consumo de bebidas alcohólicas aumentó. La prohibición es un gran ejemplo del disparador del vicio, que ilustra que las cosas prohibidas son las que más nos fascinan, un hecho que las empresas de éxito conocen muy bien. De hecho, una gran manera de hacer que la gente desee algo es prohibirlo o añadirle un aspecto prohibido. Por ejemplo, imagina que estás en una habitación con otra persona y una caja negra y lisa. La otra persona dice que tiene que salir de la habitación por un tiempo y, al salir, te dice que no abras la caja. Aunque te hayan dicho que no lo hagas, lo más probable es que caigas en la tentación y abras la caja de todos modos, porque te preguntas qué es lo que se supone que no debes ver. Las empresas pueden utilizar nuestro deseo de infringir las reglas en su beneficio. Imagina que un determinado conjunto de auriculares tiene un ajuste de volumen secreto, que te permite aumentar el volumen de tu música más allá del límite establecido oficialmente. A pesar de que hacer esto probablemente dañaría su audición, lo más probable es que le resulte difícil resistirse a la tentación de subir el volumen, ya que la idea de hacer algo prohibido le fascina. Otra forma de emplear el disparador del vicio es comportarse de manera contraria a las expectativas. En 1982, se celebró un concurso en los Estados Unidos para el diseño de un monumento a los caídos. En esa época, los monumentos de guerra siempre eran completamente blancos. El joven estudiante que ganó el concurso diseñó en su lugar un enorme monumento negro. Como su participación no era convencional, fascinó a los jueces. Así que… Aunque juegues con las expectativas de los demás corres el riesgo de provocar la indignación pública, definitivamente es una forma de hacer que todos hablen de ti, y estimular su fascinación por ti o por tu empresa. La confianza nos hace apreciar opciones confiables y consistentes. ¿Cuál es el secreto de la popularidad mundial de McDonald's, Burger King, Starbucks, etc.? En una palabra, la confianza, el último de los siete factores desencadenantes de la fascinación que examinaremos. Junto con la confianza viene la reconfortante sensación de familiaridad. ¿Cómo se ganan empresas como McDonald's la confianza de millones de clientes en todo el mundo? Se ganan esa confianza y esa sensación de familiaridad a través de la repetición y la consistencia. Imagina que te encuentras en un pueblo desconocido, de noche, después de un largo y agotador viaje en coche. Estás hambriento, pero como no sabes dónde estás, no estás seguro de qué restaurante elegir. De repente, ves el logotipo de una conocida franquicia de comida rápida, y sabes de inmediato dónde vas a comer. En un estudio, los investigadores observaron a los niños mientras comían nuggets de pollo. ¿El truco? Un juego de pepitas estaba envuelto en un paquete normal, mientras que otro estaba envuelto en un paquete de la marca McDonald's. Los dos juegos de pepitas eran idénticos, pero los niños valoraron mejor los que estaban envueltos en envases de McDonald's. Creían que las pepitas sabían mucho mejor, simplemente porque confiaban en que la comida de McDonald's sabía bien. Sin embargo, las empresas a veces pierden la confianza de sus clientes. Si esto ocurre, sea cual sea la causa, debes asegurarte de recuperar rápidamente esa confianza. Establecer la confianza es algo que lleva tiempo, pero perderla puede ocurrir casi de la noche a la mañana. Si esto sucede, es importante encontrar una solución de inmediato. Tomemos como ejemplo la empresa de zumos Oduala. Oduala estableció la confianza de los clientes a través del sabor de sus jugos naturales, asegurándose de que el proceso de pasteurización no atenuara los sabores de sus jugos. Sin embargo, la ausencia de pasteurización hizo que siempre existiera la posibilidad de que las bacterias contaminaran el jugo. Y así, un lote de jugo finalmente se contaminó y una niña murió. La empresa tenía un gran problema. Por un lado, tenían que asegurarse de que esa tragedia no volviera a ocurrir. Pero, por otro lado, no podían renunciar a la promesa de un sabor puro. ¿La solución de la empresa? Oduala inventó un nuevo método de pasteurización que mantenía el sabor de su jugo y, al mismo tiempo, ofrecía una mayor seguridad a sus clientes, lo que aseguró que la empresa recuperara la confianza de los clientes. Evalúate a ti mismo o a tu empresa para descubrir tu potencial de fascinación. Ahora que conoces los siete factores desencadenantes y cómo se pueden utilizar para mejorar la reputación de una empresa, probablemente estés ansioso por probarlos por ti mismo. Hay tres pasos necesarios para hacer que su empresa sea más fascinante, evaluación, desarrollo y ejecución. Echemos un vistazo al primer paso, la evaluación, que es un paso fundamental para evaluar su nivel actual de fascinación. La evaluación implica considerar si sus clientes hablan con otras personas acerca de su empresa y cómo lo hacen. Piense en lo que distingue a su empresa de otras similares. ¿Sus clientes tienen la oportunidad de participar y conectarse con su marca, por ejemplo? Este último punto es crucial, ya que la fascinación de los clientes por una empresa aumenta a medida que interactúan con ella. Tomemos, por ejemplo, el caso de una empresa de whisky, que ofrecía a sus clientes la posibilidad de tener su propio barril personal. Luego recibían actualizaciones, fotos y muestras del barril, lo que fascinaba a los clientes y les daba un sentido de pertenencia y pertenencia. Al analizar las estrategias exitosas de otras empresas, es posible que puedas elaborar una estrategia propia. La evaluación también implica identificar el desencadenante de fascinación que más activa su empresa. Como hemos aprendido en parpadeos anteriores, todos tenemos una habilidad innata para ser fascinantes, todos ya utilizamos los siete factores desencadenantes. Sin embargo, la clave del éxito es utilizarlos de la manera correcta. Para asegurarse de obtener los resultados que desea, primero debe averiguar cuál de los siete factores desencadenantes es su principal desencadenante. Echemos un vistazo a los parques temáticos de Disney World. Entrar a Disney World les da a las personas una sensación familiar, saben exactamente qué esperar de su próxima experiencia. Esto sugiere que el principal detonante activado por Disney World es la confianza. ¿Cuál es tu principal desencadenante? Gracias por ver el video.